Variedad de estilo Puulate Haber vivida flexiona las piernas, barriguita dentro y PON, PON PON, 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 PON PON PON, PON, PON PON PON, PON PO PON, dale mi PON, 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 PON ancien Tu quieres mami que te pegue al muro PON-PON UNI PON, dale mi PON Valentine Tu quieres mami que te pegue al muro PON, PON PON Hey no respeta demasiado coqueta, coqueta,パ Coqueta, perreando Coqueta, coqueta, perreando Tentelo, chácalo Que el día de bullier conmigo Toma, 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 toma Tentelo, 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 chácalo Tentelo, 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 chácalo Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas Cala boca, puta Somos los líderes Esta noche me la paso perreando Como es que dice el coro, oye Mira a los aburridos, con los pies deprimidos Mira como se levantan con las piernas gulemba Mira como aprietan la bemba Mira, mira como aprietan la bemba Mira, mira como aprietan la bemba ¿Tú quieres mami que te pega el muro? Tra, tra, pon, pon, ponki ¿Tú quieres mami que te pega el muro? Tra, tra, yo, yo te sacudo, acudo, acudo, acudo Cuando siente el boom De este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Esta se enfala y se te ve todo ¿Tú traqueaste? Mi combo te ligo ¿Cuándo siente el boom? Bonki, bonki, boom Takuro, culo, 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 culo Boom, boom Bonki, bonki, boom Takuro, culo, culo Bonki, boom Bonki, bonki, boom Takuro, culo, culo, culo Boom, boom Esos son los que yo resucito Con humildad y respeto De babas viejos Les recomiendo a todos esos novatos Que se ponen pa' lo de ellos Que vayan aceitando su polígrafo Porque nosotros no estamos fácil